¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 hay que ser muy malo cuidado ni no jajaja no vamos a caer no 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 nos caieron no nos caieron la unidad que tenemos base azul dos perdimos la base azul equipo enemigo calificado Oh, que pena Equipo enemigo calificando No, otra vez para la roja, para el azul Los maritos me matan como si no No, tenía otro ahí Están disparando a la turbina Perdimos la base azul El enemigo tiene el control total Equipo enemigo cerca de la victoria Base roja asegurada Racha de 20 puntos, equipo enemigo Perdimos a un aliado Capturando una fortaleza Dejadimos Dejadimos Están disparando en el patio rojo Actividad de la torre 1 Perdimos Perdimos 7 Sí, sí El enemigo en el patio azul Fin de juego, derrota Dejadimos Es el aliado Lucas No, casa no, no queda aliado antes No es el otro No, sí No, no sí No es eso Si amiamo No, estos modos así no me gustan. No, 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 no. ¡Captura la bandera! ¡Adiós! ¡Te disparan! ¡Adiós! ¡Te disparan! ¡Adiós! 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 ¡Tienes la bandera! ¡El enemigo devolvió su bandera! ¡No! Yo lo intenté, no me salió. Tiene nuestra bandera El portador enemigo está marcado Tomaron nuestra bandera Encontramos a su portador Encontramos a su portador Buscan nuestra bandera Tiene nuestra bandera El portador enemigo está marcado Tiene nuestra bandera Defiende al portador Portador de bandera enemigo detectado Portador abandido Defendimos la bandera Defendimos la bandera Defendimos a uno La bandera enemiga fue de vuelta Lanza cohetes en 10 segundos Defiende al portador Protege al portador Lanza cohetes sobre el terreno Defiende al portador Tiene la trinchera azul Tienes la bandera Me detectaron Me detectaron Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Me dispara Y pasen No Retienen Duque Te agarras Devolvimos la bandera La bandera enemiga fue de vuelta Busca nuestra bandera Nuestra bandera volvió a la base 10 segundos para el lanzacohetes Lanzacohetes sobre el terreno Tengo un DBR Lanzacohetes sobre el terreno Protege al portador Defiende al portador Nos caen dos Nos caen dos a la base Defiende al portador Una base, una base, una base Busca nuestra bandera Portador de bandera enemigo detectado Encontramos a su portador Protege al portador Debo la base, si la botaron El enemigo devolvió su bandera Uy, la trago de la de abajo Está a la mitad Busca nuestra bandera Devolvimos la bandera Para error otra vez Lo que va a morir ¿Puedo caernos? La bandera enemiga fue de vuelta Plataforma de armas en 10 segundos Vamos a robar Marica, nos robaron, nos robaron Por toda la mitad, esto tiro La plataforma de armas está abierta La defensa de la bandera Nuestra bandera volvió a la base Atracción Atracción Vale, yo no mato a nadie Quedan 5 minutos Están disparando la base azul Buena pelea Perdimos a un Esparta Tomaron nuestra bandera El portador enemigo está marcado 10 segundos para el lanzacohete Nuestra bandera volvió a la base Lanzacohetes listo Rifle de precisión listo Vienen nuestra bandera Nooo Me salió el otro ahí Portador de bandera enemigo detectado Los disparan Toma eso Hay mucha hueá Nooo Que chocho Atacen el rojo inferior Defiende al portador El portador enemigo está marcado Enemigo en el puente rojo Rifle en 10 segundos Busca nuestra bandera Marica, cae uno Me mató, me mató, me mató Va por usted, va por usted Van dos, van dos, van dos Decaen dos Ah, Marica De precisión listo El enemigo devolvió su bandera Tomaron nuestra bandera Punto del equipo enemigo Me robaron, me robaron Me disparan en el recodo azul Le tiene blanco Busca nuestra bandera Tienen nuestra bandera El portador enemigo está marcado Lanzando granada El portador de bandera enemigo detectado Último tiro Defensa de la bandera Nuestra bandera volvió a la base Blanco en el ala rojo Poderse en 10 segundos Uish Marica, cae tira que me metí Tomaron nuestra bandera Defiende al portador Quedan dos minutos Lanza cohetes sobre el terreno Busca nuestra bandera Encontramos a su portador Tengo un objetivo Corre amarilla Nuestra bandera volvió a la base El enemigo revolvió su bandera Muerto, muerto, muerto No no, no, no Egipto Listo No No Agir No ¡Suscríbete! 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 ¡Revolvimos la bandera! ¡Diez segundos! ¡Tomaron nuestra bandera! El portador enemigo está marcado No me mataron ¡Feo mala! Perra... Cae uno ¡Ay marica, no la robaron! ¡Tomaron nuestra bandera! ¡No, no, 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 no! ¡Está muerto! ¡Marica dole kill! ¡Ahí me he hecho a che! ¡Listo, listo! ¡Uy marica! ¡A mí se dole kill! ¡Ahí! ¡Racha asesina! ¡Quién es la bandera! ¡Ay madre! ¡Tomaron nuestra bandera! ¡Marica! ¡Si yo no le kill ahí! ¡Yo no sé ni todo! ¡Nuevo enemigo! ¡No, no, no! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡El enemigo revolvió su bandera! ¡Quedan dos minutos! ¡El enemigo batido! ¡Ale azul! ¡Se van a caer! ¡Marica! ¡Nos robaron! ¡Nos robaron! ¡Tienen nuestra bandera! ¡Por toda la mitad! ¡Por toda la mitad! ¡Está tiro! ¡Está tiro! ¡Está tiro! ¡Cuidado! ¡Me mataron! ¡Detrás de casa! ¡Detrás de casa! ¡Bajo! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Que batido! ¡Que batido! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Te cayeron a cazados! ¡Hay dos! ¡El portador enemigo está marcado! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me disparan en el refrigerador! ¡Revolvimos la bandera! ¡Vienen nuestra bandera! ¡Partida empatada! ¡No! ¡Yo estaba con tres ahí! ¡Todos saben que hay culpa suya! ¡Ya me paro duro! ¡Ya me paro duro! ¡Ya me paro duro! ¡No! 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 Gracias. Me llevo en mi culpado porque me he hecho un beso. Caza por uno de si, ¿está que yo hay? Captura la bandera. Si, caza que hay. Por uno de si, ¿está que yo hay? ¿está que yo hay? ¡Ataque el rojo 2! ¡Ataque el rojo 2! ¡Entrega la bandera! No, ¿qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. La bandera enemiga fue de vuelta. ¿Quién fue el que me calentó? ¡Ataque enemigo! ¡Por la roja! No, 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 no. ¡Puenen granada! Tengo limpio. Listo, suicidado. Los escudos están apagados. ¡Vamos! 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 Me quedan muy duro Tomaron nuestra bandera ¡Vamos! Vamos a probar Marica, abajo hay todo el otro No, marica por detrás, casa Perdimos a un Spartan Tienen nuestra bandera Protege al portador El portador enemigo está marcado El enemigo revolvió su bandera Defensa de la bandera Defensa de la bandera Defensa de la bandera Que muerto, huevo No, la cago La cago, la cago, el llorito Tienen nuestra bandera El portador enemigo está marcado Protege al portador No, está muerto Protege al portador No, está muerto El enemigo revolvió su bandera Ay, me la pegaron de ahí Tienen nuestra bandera Pero hay Busca nuestra bandera Busca nuestra bandera Protege al portador Protege al portador Encontramos a su portador El enemigo El enemigo devolvió su bandera El enemigo devolvió su bandera Grupo del equipo en el fin de juego Derrota El enemigo El enemigo No, no hay nadie ya está buscando chico. Sí, yo no puedo más cómo asilo. Sí, no es para nosotros, ¡mai! ¿Va a estar tirando aquí? ¿Veis? ¿Me fui?